Hola a todos, bienvenido a Pixeloon 3D School. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial, muy rapidito, para resolver una dudita que varios compañeros me estabais poniendo en comentarios de tutoriales anteriores, que era como uso yo y como configuro dentro de Blender para utilizar la tableta. En realidad dentro de lo que es Blender no hay que cambiar nada, no hay que utilizar una configuración diferente a la que viene por defecto, sino que hay que tener una pequeña opción activada, pero que por lo general ya viene activada y lo que sí que hay que hacer es configurar lo que es nuestra tableta, ya sea que utilicemos una pantalla, utilicemos una tableta tipo Intuos o utilicemos cualquier otra marca como de Huion. Dentro de lo que es el programa de configuración de esa tableta, ahí es donde se va a cambiar y configurar la tableta que estamos utilizando. Para que veáis, solamente dentro de lo que es Blender, entrando en el modo escultura o si estamos en otro modo de pintura, vamos a coger, voy a dividir, porque la pantalla la tenemos aquí, que la tengo ahí para que la podáis ver. Si veis, dentro de los diferentes modos que tenemos para trabajar ya sea escultura, pintura de vértices, pintura de peso, cualquier modo en el que vayamos a utilizar un sistema de brocha para pintar, nos sale una pestaña justo al lado de lo que sería cada uno de los parámetros de fuerzas, de radio, del AutoSmooth. Esta pestaña que tenemos aquí, si está en gris, es que está desactivada, por lo tanto no está funcionando y si se pone en azul, en este caso, estaría activa. ¿Qué hace esta pestaña? Pues esta pestaña directamente lo que me hace es que me coge la función de la presión y del lápiz para poder utilizarla en la escultura, en este caso. Por eso os digo que siempre es muy importante, cuando estamos trabajando ya para modelado y para texturizado, cuando pintamos textura y demás, utilizar lo que sea en la tableta, porque el ratón no tiene presión, el ratón directamente a eso, te pinto al 100% o no te pinto nada. En cambio, con lo que es el tema de la escultura, yo puedo coger y dependiendo de la presión que yo haga, voy a cambiar por aquí, vamos a coger, me está cogiendo otro pincel que no es el que utilizaría normalmente, vamos a utilizar por aquí, vamos a pintar y dependiendo de la presión que yo haga, me saca más geometría o si pulso un poquito nada más, veis como se levanta muy poco, pero si aprieto más, fijaos la fuerza. Por lo tanto, esto es fundamental para poder utilizar la función principal que va a tener también la tableta. Pero en Blender no hay que tocar nada más, lo único es que si nos vamos luego a lo que serían las propiedades de nuestra tableta, yo en este caso tengo ahora mismo solamente conectado, tengo un ratón, no tengo tableta externa porque no la estoy utilizando, pero lo que sí tengo es la Cinti, que es la pantalla de 22 donde yo estoy dibujando encima de ella, pero estas propiedades son similares a las que nos saldrían en una tableta que tendría un área de trabajo, que en este caso sería lo que es la parte de la pantalla del cristal, pero si tuvieseis una tableta, ya sea de Wacom, de Huyo, de XPP, en cualquier marca que utilicéis, os va a salir un área de trabajo y luego vais a tener por otra parte lo que es el lápiz y por otra parte las teclas de función que vais a utilizar. Yo en lo que es el lápiz siempre suelo trabajar con el botón central, de los dos botones que hay en la parte superior, el botón de abajo, si estamos aquí, el botón este de aquí abajo como botón central para hacer todo el tema de paneo y demás y el botón de arriba, el botón derecho y la punta como el clic del botón izquierdo. La sensibilidad más o menos en mitad y ya dependiendo de cómo queráis hacer, que sea más sensible, lo alfináis o si queréis que tenga una sensibilidad a la inclinación y demás, lo podéis configurar. Luego tenéis que tener en cuenta el tema de la calibración. Siempre que utilicéis una tableta de esta, calibrarla para que los puntos de presión estén, los puntos bien estén colocados, que no haya ningún desfase. Si tenéis que hacer varias veces la calibración la hacéis, pero si trabajáis sin calibración podéis llegar a los extremos y tenéis un delay, un desfase de un espacio que no nos va a dejar trabajar luego en condiciones. Y luego entramos en las teclas de función rápida. Depende de la tableta que utilicéis, tendréis más teclas o menos teclas. Esta por ejemplo tiene 16 teclas más las dos traseras y en principio, yo si os digo la verdad, tengo cambiado algunos, pero no lo utilizo todos. Solo utilizo, y depende para el programa, utilizo unos cuantos. Por ejemplo, yo tengo configurado como yo trabajo con un teclado pequeño sin el control numérico en la parte derecha, el punto para hacer el zoom lo tengo colocado en la tecla esta de aquí abajo, luego tengo los atajos de shift, control y alt para estos botones de aquí, y los de arriba tengo para cambiar la pantalla cuando estamos trabajando con este tipo de pantalla y trabajamos con dos pantallas a la vez, lo que hacemos es que dándole a un botón, a este en concreto que tenemos aquí, lo que me hace es que mi puntero y mi pantalla me refleja y me paso el movimiento que yo estoy haciendo en una pantalla, en realidad lo estoy moviendo en la otra, el puntero. Entonces es la mejor manera de trabajar solamente con una pantalla sin tener que coger el ratón, desplazarlo ni nada. Y luego tengo pues menos radiales para sacar determinadas cosas dependiendo del programa que tengamos. Esto sería en la parte izquierda, luego tenemos la parte de atrás que es el, podemos decir, como la rueda del ratón y yo la utilizo como zoom, aunque también sirve para, si le damos al botón este que tengo aquí central, puedo cambiar la función que tiene, pasamos de zoom a selección de capas, tamaño de pinceles, rotar y cosas así, que depende del programa que utilicemos, nos va a venir bien. Y al final lo que hacemos es eso, pues cambiando ahí puedo cambiar también el tamaño del puntero, de lo que es el pincel y diferentes opciones, pero principalmente lo que yo utilizo es para el zoom, y para meter subdivisiones también, como rueda central. Y luego en la parte derecha, en realidad, aquí tengo cosas para Photoshop, pero para Blender lo que principalmente utilizo son las dos teclas de arriba, aunque aquí tengo también el tabulador, pero no lo suelo utilizar mucho. Las dos de arriba las tengo puestas como el más y el menos de Blender, que para hacer el aumento y la disminución de selección me viene genial. Entonces pulso Control en el teclado y con la mano derecha con el mismo que tengo el lápiz, directamente pulso más y menos y aumento y disminuyo la selección. Este sería, por defecto, como suelo trabajar yo en Blender. Me funciona tanto para Blender 2.8, 2.79 y configuración parecida a la que tengo, la tengo para otros programas. Lo bueno que tiene, por ejemplo, Wacom es que para cada programa puedo crear una configuración de botones. Hay otra como Huion, que de momento no tienen esa opción a la hora de la configuración, pero Wacom sí y en cada programa puedo hacer que una tecla funcione para una cosa y en otro para otra. ¿Vale? Pues nada chicos, espero que os haya resuelto alguna de las dudas que teníais. Si tenéis algún problema nos lo ponéis en los comentarios. No olvidéis darle al like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para seguir teniendo este tipo de informaciones y mucho más. ¡Saludos!